Mi despertar y mi atardecer, todo se lo dejo a Él Si en mi vivir no existiera Él, no sé qué sería de mí Porque todo se lo debo a Él Todo se lo debo a Él Todo se lo debo a Él Mi vida y sustento, mi fuerza y esperanza Todo se lo debo a Él Si en mi aliento Él no fuera el viento, ¿cómo podría vivir? Y si de mi corazón no fuera el centro, habría un vacío en mí Y es que todo se lo debo a Él Todo se lo debo a Él Todo se lo debo a Él Mi vida y sustento, mi fuerza y esperanza Todo se lo debo a Él Todo se lo debo a Él Todo se lo debo a Él Mi casa y mi familia Y todas mis canciones Todo se lo debo a Él 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 Mi casa, mi familia y todas mis canciones Todo se lo debo a él Que seas mi universo No quiero darte solo un rato de mi tiempo No quiero separarte un día Solamente que seas mi universo No quiero darte mis palabras como gotas Quiero un diluvio de alabanzas en mi boca Que seas mi universo Que seas todo lo que siento y lo que pienso Que seas el primer aliento en la mañana Y la luz en mi ventana Que seas mi universo Que cienes cada uno de mis pensamientos Que tu presencia y tu poder Que tu presencia y mi alimento Oh Jesús es mi deseo Que seas mi universo No quiero darte solo parte de mis años Te quiero dueño de mi tiempo y de mi espacio Que seas mi universo No quiero ser mi universo No quiero ser mi voluntad Quiero agradarte Y cada sueño de mi amor Y cada sueño que hay en mi quiero entregarte Que seas mi universo Que seas todo lo que siento y lo que pienso Que seas el primer aliento Que seas el primer aliento en la mañana Y la luz en mi ventana Que seas mi universo Que cienes cada uno de mis pensamientos Que tu presencia y tu poder Sean mi alimento Oh Jesús es mi deseo Que seas mi universo Que seas mi universo Que seas todo lo que siento y lo que pienso Que seas el primer aliento en la mañana Y la luz en mi ventana Que seas mi universo Que seas todo lo que pienso Que tienes cada uno de mis pensamientos Que tu presencia y tu poder Que seas todo lo que pienso 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 Si no es contigo Que seas todo lo que pienso 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 ¡Suscríbete al canal! Tu presencia es mi alimento, mi porción La grosura que alimenta el corazón Llénanos de tu amor, sacianos Señor Llénanos más de tu luz, de tu plenitud Más que un anhelo, más que un deseo Tenemos hambre de ti No te bastó con sanarme las heridas Cuando me encontraste, aquella vez tan moribunda No solo te conformaste con levantarme Ahora sé que tienes arte, para saber cómo restaurarme ¿Por qué mis piezas han quedado tan pegadas? Como roca en la montaña, cuando a tu nombre mi voz clamó Y al mirar atrás es como despertar de un sueño tan amargo que me hizo llorar Y mis ojos se pudieron abrir cuando llegaste tú Y al ver la cicatriz de lo que hiciste en mí Al mirarme en el espejo puedo sonreír Hoy puedo brillar y al mundo hablar Porque has demostrado tu arte en mí No te bastó con morir y dar tu vida No te bastó con morir y dar tu vida Además resucitaste, como dijiste al tercer día Y ver la forma en que transformas corazones Entre los cirujanos, el mejor de los peores En ti encuentras sanidad en la medida El perdido encuentra vida Al tu nombre pronunciar Y al mirar atrás es como despertar De un sueño tan amargo que me hizo llorar Y mis ojos se pudieron abrir cuando llegaste tú Y al ver la cicatriz de lo que hiciste en mí Al mirarme en el espejo puedo sonreír Hoy puedo brillar y al mundo hablar Porque has demostrado tu arte en mí En vez de odio amor, en vez de enojo perdón En vez de amar pura sonrisa, en vez de muerte vida En vez de señalarte, amarme e enseñarte Todo eso es arte, todo eso es arte Y al mirar atrás es como despertar De un sueño tan amargo que me hizo llorar Y mis ojos se pudieron abrir cuando llegaste tú Y al ver la cicatriz de lo que hiciste en mí Al mirarme en el espejo puedo sonreír Hoy puedo brillar y al mundo hablar Porque has demostrado tu arte en mí En mí No te bastó con sanarme las heridas Tu arte en mí Rey de reyes Merecedor de gloria Rey de reyes Rey de reyes Como tú no hay otro en la tierra Como tú no hay en todo el universo Te damos gloria Te damos gloria Te damos honra Rey de reyes, crecedor de gloria Rey de reyes, príncipe de paz Mostrados hoy, venimos a orar Como tú no hay, otro en la tierra Como tú no hay, en todo el universo Te damos gloria, te damos honra Como tú no hay, otro en la tierra Como tú no hay, en todo el universo Te damos honra Como tú no hay, en todo el universo Te damos gloria, te damos honra Enamorado estoy, loco de amor Por el que en la cruz, su vida entregó Amor tan grande, más grande que el cielo Tan inmenso, no tiene fin Sus manos, su cuerpo, su voz Lo dieron todo por mí Y aunque el murió, se entregó Todo por dármelo a mí Y me dejó, solo estoy por creer en mí Su amor sigue aquí, su amor Su amor vive en mí Me hace vivir, me hace sentir Su amor sigue aquí, su amor vive en mí Me hace siempre vivir Música 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 Siempre vivir Vengo aquí sediento Por más de tu inagotable amor Solo tú Refrescas mi alma y corazón Con tu lluvia, oh Señor En tus manos quiero descansar Tu mirada me hace suspirar Eres la fuente de vida eterna Eres la fuente de vida eterna Eres la fuente de vida eterna Sacias mi alma con tu presencia Vengo aquí sediento Por más de tu inagotable amor Solo tú refrescas mi alma y corazón Con tu lluvia, oh Señor En tus manos quiero descansar Tu mirada me hace suspirar Eres la fuente de vida eterna Eres la fuente de vida eterna Eres la fuente de vida eterna Sacias mi alma con tu presencia La lai, na, lai, na La, lai, na, lai, na La, lai, na, la Aquí estoy en la mañana y en la noche Aquí estoy en tu reír y en tu llorar Aquí estoy cuando estás solo y no quieres seguir Mira bien, aquí estoy Y si el sol se te ha nublado y aquellos que te amaron te han dejado Aquí estoy, aquí estoy como estás solo y no quieres seguir Mira bien, aquí estoy Aquí estoy, aquí estoy Cuando tú te sientes solo y no quieres continuar Aquí estoy, aquí estoy Cuando miras a lo mejor y no encuentras la verdad Aquí estoy, aquí estoy Cuando tú te sientes solo y no quieres continuar Aquí estoy, aquí estoy Cuando miras a lo mejor y no encuentras la verdad Aquí estoy Aquí estoy en tus problemas y tu llanto Cuando ríes, cuando lloras Y aunque no veas, no me escuches A tu lado yo estoy y no te dejaré Y aunque no veas, no me escuches A tu lado yo estoy y no te dejaré Aquí estoy, aquí estoy Aquí estoy, aquí estoy Cuando tú te sientes solo y no quieres continuar Aquí estoy, aquí estoy Cuando miras a lo mejor y no encuentras la verdad Aquí estoy, aquí estoy Cuando tú te sientes solo y no quieres continuar Aquí estoy, aquí estoy Cuando miras a lo mejor y no encuentras la verdad Señor, llévame a tus atrios Al lugar santo A la altar de bronce Señor, tu rostro quiero ver Pásame a la muchedumbre Por donde el sacerdote canta Tengo hambre y sed de justicia Y solo encuentro un lugar Lévame al lugar Lévame al lugar Santísimo Por la sangre del Cordero Redentor Lévame al lugar Lévame al lugar Lévame al lugar Santísimo Santísimo Por la sangre del Cordero Redentor Por la sangre del Cordero Redentor Lévame al lugar Santísimo Santísimo Por la sangre del Cordero Redentor Por la sangre del Cordero Redentor Por la sangre del Cordero Redentor Y como un siervo anhelan Los ríos de agua Así mi alma Así mi alma Te anhela Te anhela A ti A ti Oh Y ver el rostro de Dios Mi alma Mi alma Tiene sed de Dios Del Dios Del Dios Del Dios De la luz Y la vida Cuando me entré Delante de ti Y ver El rostro de Dios El rostro de Dios Como un siervo Como un siervo Anhelan Los ríos De aguas Así mi alma Te anhela A ti Oh Dios De lo ir Como un siervo Como un siervo Anhelan Los ríos De aguas Así mi alma Te arregla A ti A ti Oh Dios Para oír Mi alma Mi alma Tiene sed de Dios Del Dios De la luz Y la vida Mi vida Cuando vendré Cuando vendré Delante de ti Y ver Y ver El rostro De Dios Mi alma Mi alma El rostro De Dios El rostro de Dios El rostro El rostro El rostro